Yo les voy a dar toda la ruta para que ustedes lo vigilen. Ahora, todos estos tremendos urbanismos, que son la obra de la revolución, cuando pasen 100 años y por aquí pase alguien caminando en helicóptero, verá hacia las montañas y dirá, esa obra la construyó Chávez, esa obra la construyó la revolución, ¿verdad? O cuando estemos viejitos, camarada. ¿Qué edad tienes tú, Arturo? Bueno, voy a cumplir, Dios mediante 45 años. ¿Dónde naciste tú? En Caicara de Maldorín, la tierra del mono, Monagas. Ajá, y llegaste a esta zona de Caracas, ¿en qué época? Bueno, eso, nosotros llegamos aquí por culpa de la Cuarta República. ¿Pero en qué época, te pregunté yo? No me tiras de curto. Aquí fue en el año 85, que pisé la tierra de Guarena, Guatire. Guarena, Guatire, o sea... Yo también fui transportista, yo trabajé 18 años en la ruta de Conductores Unidos. ¿Verdad? Y con eso levanté mis hijos hasta que llegué a Ciudad Belén y empecé a trabajar por la comunidad. Bueno, hay que trabajar por la comunidad. Es la más grande misión y obra que se pueda desarrollar. Tú llegaste en el 85, estás cumpliendo 30 años en Caracas. 30 años. Llegaste a los 20 años, 20 añitos. O sea, fuiste testigo del 27 y 28 de febrero. Sí, de la masacre donde nos asesinaron virulmente a miles y miles de compatriotas, compañeros venezolanos, que nunca, nunca, hasta el día de hoy, presidente, no se sabe cuántas vidas perdimos en esa masacre, buscando la comida. Porque los gobiernos de la cuarta república... Ella que tiene 22 años, Arturo. Ya va, ya va, ya va, tranquilo, deja, quédate quieto. Mira, ella que tiene 22 años no sabe nada de eso. ¿Tú sabes algo del 27 y 28 de febrero del año 89? No. ¿Qué has escuchado? Que he escuchado muy poco de eso por la cuarta edad que tengo. Está bien, pero no sabes nada, nadita, nada del 27 de febrero. No. Del año 89. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Cómo hemos dejado, Rodolfo, por culpa tuya, y por culpa tuya y por culpa mía, hemos dejado que se dé un proceso de desideologización, de despolitización, de una juventud de oro que ama a esta patria, que ama a este país, pero no sabe lo que sufrieron. Entonces puede haber, puede haber, Arturo, puede suceder que un pueblo se deje confundir, por una oligarquía que se disfrace y se presente ahora con una nueva cara y esconda el puñal detrás de la espalda con que acabaron la sucre hace 185 años. ¿Por qué? ¿Basándose en qué? En que un pueblo no tiene la conciencia histórica fresca, profunda, fortalecida. Esto es una labor de todos los días, de todos los días, de sembrar los valores, de sembrar la historia, y que la historia sea fuerza viva, testimonio vivo. Todavía nuestra generación, fíjate, estamos aquí vivito y parado. Mira, aquí estamos, mira, paraíto, estamos aquí. ¿Verdad? Todavía podemos dar el testimonio que tú estás dando de cómo se masacró este pueblo, se masacró, se acabó. Un pueblo huérfano. ¿Tú sabes cuánto era la pobreza? Hace tiempo, 25 años, 20 años. ¿Cuándo tú estabas naciendo? ¿Qué año naciste tú? En el 93. La pobreza en el 93, 89, por ahí, era del 80%. Pero era miseria. No vayas a creer que la gente tenía una papa en su casa, ¿no? Nuestros niños les daban agua de espagueti. Hacían el espagueti en la casa. La gente comía una vez al día espagueti. Le echaban, comían perra harina, en algunos casos. Y el agua del espagueti se lo daban tibiecita, con un poco de azúcar a los niños, para que aguantarle el hambre al estómago, hasta que le pudieran dar cualquier otra cosa. ¿Verdad? ¿Y quiénes llevaron a este pueblo a ese nivel de miseria? De saqueo. Los mismos que hoy le hacen la guerra económica, para que nuestro pueblo se confunda. Y si nuestro pueblo no tiene una sólida conciencia histórica, sólida, sólida, y sabe de dónde venimos, y sobre todo hacia dónde vamos, nuestro pueblo lo pueden confundir, Arturo, lo pueden confundir. No podemos dormirnos en los laureles. No podemos dormirnos. Hay que trabajar todos los días, despertando conciencia, dando el ejemplo, echando el resto en la calle, que nadie se burocratice. Querido camarada Arturo. Bueno, sí, presidente. Por eso es que nosotros hemos estado haciendo trabajo de calle, el casa por casa. Yo que he estado en la escuela de formación, que fue un anhelo de nuestro presidente Chávez, para formarnos, para nosotros llevar, pues, esa formación, y decirle lo que hoy le estamos diciendo a las compañeras. Esa juventud que no vivió esa masacre del Amparo, la masacre del Caracaso, nosotros estamos aquí para hablarle a ellos, para decirle que nosotros dejamos de estudiar en aquella época porque no teníamos un apellido conocido. Hoy en día, el que no estudia, presidente, el que no estudia es porque no quiere o no tiene tiempo. Porque con el gobierno del presidente Chávez y el legado que usted está cumpliendo, todas las oportunidades las hemos tenido, aparte de la guerra económica, que no han impuesto, de manera de que ellos quieren oprimir el pueblo, porque ellos son represores. Ellos son los que les gusta reprimir el pueblo. Nosotros estamos conscientes de que hoy se está inaugurando en Ciudad Belén dos pedevales. Es para garantizarle el abastecimiento al pueblo y los consejos populares. Oye, perdóname que te interrumpa. Y para que los círculos de lucha populares, las UVC, vayan casa por casa motivando, creando conciencia, 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 multiplicando la conciencia. Porque fíjense, una cosa que yo digo, Cabello, presidente de Pedeval, compañero, ustedes tienen la responsabilidad y todo el equipo de Pedeval, de impulsar las líneas que la revolución en el plan de la patria ha trazado. El plan de la patria. Entonces, fíjense, ¿qué está sucediendo? No sé si tenemos listo el pase ya para el Estado Vargas, para la Guaira. Aceleren, pues. Vamos a hacer un pase al Estado Vargas mientras yo doy el pase y me traslado a la inauguración de la base de misión socialista de Ciudad Belén. Y ahí nos vamos a sentar a trabajar un rato, a ver problemas de la comunidad y a probar recursos de la comunidad. Gobierno de calle. Ahora, fíjense, todos los urbanismos, todos, 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 hermanos, compañeros, todos, alcaldes, alcaldesas, camaradas, compañeros, líderes, todos, vicepresidentes, todos los urbanismos, se les construyó en la parte baja, en la planta baja de los edificios, casi todos en el país, locales, para que ejercieran funciones comerciales o de la economía local. ¿Cuántos? Bueno, unas cuantos locales, muchos locales, yo paso todos los días por los edificios gigantescos en todo el país, si voy a Puerto la Cruz, los veo en Puerto la Cruz, si voy a Maracaibo, eso está lleno de edificios por todos lados, si voy a Valencia, lleno de edificios por todos lados, donde usted vaya, aquí en Caracas, agárrenos muchachos y vaya a hacer un turismo de Gran Misión Vivienda Venezuela, para que vean, puede recorrer la avenida Libertador, la avenida Bolívar y por ahí se va por la Nueva Granada, por donde se meta, hay 4, 10, 20 edificios. ¿Y cuál es la característica de esos edificios? ¿Cómo que te llamas tú? Aireana, ¿cuál es la característica aireana de esos edificios? Bueno, está la gente viviendo allí, pero los locales están vacíos, no tienen ningún uso y es donde yo me pregunto, ¿vamos a dejar que el muchacho se nos muere en la barriga? Pero pareciera que sí, déjame decirte, pareciera que sí, ¿qué van a esperar? ¿Que llegue Maduro a atender como panadero una panadería en cada servicio ahí de cada edificio? ¿Van a esperar que yo llegue? ¿Que yo llegue y monte un pedemal, que yo llegue y monte un abasto en todos lados? ¿Usted no se engaña? No, jamás. Bueno, pero hay que ponerse las pilas, Arturo, Arturo, no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a miles que me escuchan y a los compañeros que tienen responsabilidades. ¿Cuántas veces he dicho yo esto? ¿Cuántas veces lo dijo el comandante Chávez? ¿Cuántas veces? Díganme ustedes. Y ahí están los edificios, hacemos tremendos edificios, hacemos lo más difícil, que es construir el edificio Bello, el apartamento de tres habitaciones, dos baños, lo más difícil. Y tenemos allí 10, 15, 20 locales. ¿Y por qué ahí no hay un mercal impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un pedeval impulsado por la propia comunidad? ¿Por qué no hay un farmapatria? ¿Por qué no hay una panadería de la comunidad? ¿Por qué no hay un organopónico de la comunidad? ¿Quién va a construir el socialismo? ¿Van a venir los extraterrestres a construirnos la sociedad socialista de felicidad? Bueno, es una reflexión que yo hago aquí y la voy a hacer en todos lados. Voy a tocar la campana duro en el oído de la gente para que despierte todo el mundo. Y llamo al despertar nacional, al despertar colectivo, al despertar de la conciencia, al despertar del pueblo frente a una oligarquía que está calculando todos los días hacer daño. Mayor General Benavides, lo sé desde el corazón, soldado de la patria, ¿qué es usted? Una oligarquía que está calculando todos los días hacer daño. ¿Ustedes saben a qué se dedican los líderes de la oligarquía en Venezuela? A organizar la guerra económica todos los días. todos los días con los pelucones a buscar malandros para pagarle con dólares y droga para que cometan crímenes horribles en las comunidades o en la calle. Miento. No, no miento, presidente. Bueno, yo llamo al despertar nacional, llamo a un despertar nacional de la conciencia popular. O lo hacemos entre todos o lo hacemos entre todos, pero no cabe aquí no hacerlo, tenemos que construir la patria. Esto que vengo a hacer aquí es construir patria. Pero yo cuando venía para acá y ahorita que estoy aquí adentro y me siento feliz de entregarle este servicio a ustedes, hermanos y hermanas, yo digo, Nicolás Maduro Moros, nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas frente a la montaña del Guadalajara Repano, cuna del Libertador, ¿cuántos pedemercales puede inaugurar físicamente él si hoy me pusiera todos los días a inaugurar de dos y tres diarios? ¿Es mi tarea? Sí y no. Sí es mi tarea y la estoy cumpliendo. Pero yo digo, es nuestra tarea. Vencer la guerra económica, vencer las dificultades es la tarea de todos. O lo hacemos entre todos, camaradas, o prepárense para que el imperialismo tome el control del país. Prepárense, oye, para que venga la masacre el 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. no la conocerás por un video que te pase Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense, Potro Álvarez. Póngase las pilas todos. O lo hacemos entre todos o vamos a ver qué pasa con esta patria. A despertar, a despertar. He venido a tocar un campanazo de despertar aquí desde Ciudad Socialista Belén y declaro inaugurado este pedeval para todo el pueblo de la Ciudad Socialista Belén.